Aquella noche ¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? Y en las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios te has hecho Creo que saco del pecho Esmaias sospecho Solo estoy satisfecho si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven, que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos Donde la argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar, pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío, y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido, aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero, aquí en el hogar de siempre, ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Sé que yo te espero, aquí en el hogar de siempre, ahí donde rico la pasamos, donde nos enamoramos, donde la ropa dejamos y ahora ya no estamos En el hogar de siempre, ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos Ya no te espero, aquí en el hogar de siempre, ahí donde rico la pasamos, donde la ropa dejamos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos No te espero, aquí en el hogar de siempre, ahí donde nos enamoramos, donde nos enamoramos, donde nos enamoramos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos No te espero, aquí en el hogar de siempre, ahí donde nos enamoramos, donde nos enamoramos, donde nos enamoramos y ahora ya no estamos